La Secretaría de Cultura La Secretaría de Cultura ¿Y de qué manera celebraron esta noche? Bueno, comenzamos con un ágape, luego baile y ahora se está sirviendo lo dulce para terminar con un brindis. También hay sorteos comprados por la Comuna de Bombar y una tablet especial donada por Anza Fe. A quien queremos agradecer en nombre de la Secretaría de Cultura y a su delegada, Marcela Rezi, que fue la que consiguió el regalo. ¿Cómo la estás pasando, Nati? Muy bien, Santi, gracias. ¿Rica la comida? Muy rico. ¿Y baile bien? Todo listo. ¿Ganaste algún premio? No. Esperando el premio mayor. Tal vez puede ser tuyo. Tal vez puede ser tuyo. Quizás. Podríamos decir que acá está el género masculino reunido de los docentes. ¿Cómo está, Leo, pasando el día maestro? Muy bien. Muchas anécdotas, seguro, hablando con los colegas. Sí, con Carlitos, sobre todo. ¿Con quién? Carlitos Sincini. Carlitos Sincini.